Esperamos que el pueblo, los pueblos, los movimientos sociales de América Latina y del Caribe, como también de Estados Unidos, acompañen este debate. El gran deseo que tenemos en esta cumbre está dando documentos que expresen ese profundo sufrimiento, del sufrimiento que viene el pensamiento, el sentimiento de nuestros pueblos y que los presidentes gobernemos obedeciendo a nuestros pueblos.